Quiero, quiero yo cantar, tiene su trono en anjuelo, a orillas del río al sol. María, la Virgen viña, del pueblo gloria y honor, su valle es florido de suave verdor, sus férfiles tierras de paz y de amor, jardines del sueño, borda en su ribera, burbujas de plata, lleva el río al sol. Paraíso en la tierra, valle de ilusión, en su río se envían, la lucha y el amor, la Virgen bendita, sus negras floridas, desde la ventana del alto marrón. Paraíso en la tierra, valle de ilusión, en su río se envían, la lucha y el amor, la Virgen bendita, sus negras floridas, desde la ventana del alto marrón. ¡Oh, qué lindo es mi pueblo! ¡Qué bonito es San Juan!